Radio Indecopi Online Presenta Fiscalizando con Indecopi Un espacio en el que conocerás todas las actividades de supervisión que realiza el Indecopi en beneficio de la ciudadanía Ahora procederemos a verificar la información que ha colocado en el contrato Bien, por favor otórgueme los tickets que le entrega a los pasajeros Bríndeme su autorización sectorial para funcionar como colegio Fiscalizando con Indecopi ¿Cómo están amigos y amigas? Es un gusto volver a estar aquí de vuelta en la Radio Indecopi Bienvenidos a un programa más de Fiscalizando con el Indecopi Estoy muy contento de compartir este tiempo con ustedes en sus casas, en sus trabajos en el transporte público Mi nombre es Rona León Hoy los voy a acompañar con este programa muy especial que hemos preparado para ustedes donde vamos a tratar un tema súper relevante en este contexto en el que nos encontramos ahora mismo Pero antes de empezar me gustaría recordarles que no olvidemos seguir todas las medidas de seguridad que ha dispuesto el gobierno para poder evitar la propagación de este virus del COVID-19 que tanto daño que tanta afectación pues ha generado a todas las personas en todo el mundo y por lo tanto también en nuestro país ¿No? Asimismo me gustaría invitarlos a poder compartir este programa a través de las redes sociales que tenemos en el Indecopi ya saben que nos pueden encontrar como arroba Indecopi oficial en el Facebook en el Twitter y en YouTube Asimismo no olviden darle like a este programa y compartirlo en sus redes sociales ¿No? Ya saben que de esta manera pues vamos a poder estar más cerca con cada uno de ustedes Y bueno ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? Como les adelantaba ya el tema que hoy vamos a tocar es un tema muy importante porque tiene que ver con una realidad que hoy en día todos estamos viviendo y es que si bien es cierto ¿No? Desde ya hace algunos años la mayoría de personas o algunas personas venían comprando diferentes productos o contratando algunos servicios a través del internet esto no se realizaba con tanta frecuencia como se viene realizando ahora ¿No? Y es por eso que hoy en día hablamos de un comercio electrónico que se viene dando con mayor frecuencia ¿No? Entonces evidentemente pues esto ha conllevado a que hoy en día no tengamos muchos más proveedores muchas más empresas personas que presten estos servicios a través de diferentes herramientas ¿No? Tenemos páginas web aplicativos diferentes plataformas que hoy en día nos ofrecen diferentes productos diferentes servicios y por lo tanto pues nosotros como personas finalmente al tener la necesidad de adquirir alguno de estos productos o servicios lo hacemos utilizando todas estas vías ¿No? Más aún si como ya pues todos sabemos estamos en una situación de emergencia en la que queremos cada vez menos exponernos a la propagación de este virus y por lo tanto vamos a optar por este tipo de contratación entonces para hablar de este tema que es la fiscalización en el comercio electrónico el día de hoy tenemos a una invitada muy especial ella es Ani Sarabia ella es la jefa del equipo legal de la gerencia de supervisión y fiscalización del Indecopy que se encarga de liderar todo este equipo que se encuentra fiscalizando a los diferentes proveedores a las diferentes empresas o personas que se dedican a la venta de productos o servicios a través del comercio electrónico así que le doy la bienvenida Ani Sarabia ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? Hola Ronald un gusto estar aquí contigo y con toda la gente que nos está escuchando a través del programa no, gracias a ti Ani por aceptar nuestra invitación y el día de hoy como comentaba para que todos nuestros amigos estén enterados vamos a tocar este tema del comercio electrónico y vamos a darles detalles sobre qué ha venido haciendo el Indecopy para proteger sus derechos para proteger sus derechos en este tipo de actividades de operaciones que se vienen realizando día a día a través de estas diferentes vías del comercio electrónico y esto pues es una actividad que como señalaba al inicio se viene dando con mayor frecuencia y esto tiene que ver con nuestros diferentes cambios en los hábitos que tenemos hoy en día y aquí me gustaría preguntarte Ani que empecemos conversando sobre qué tanto han cambiado las cosas hoy en día sobre todo en este ámbito en este contexto de emergencia sanitaria sí como bien dices nuestros hábitos de la forma en la que compramos ha cambiado radicalmente debido a la pandemia la forma en la que adquirimos nuestros alimentos es comprándolos a través de internet si yo necesito comprar una laptop para poder trabajar o hacer las compras de electrodomésticos la forma más segura de hacerlo es a través de internet eso ha tenido un impacto se ha aumentado casi en el doble la cantidad de compras que se hacen por internet desde el inicio de la pandemia y no solamente es la cantidad de compras que se realizan sino también hemos podido detectar que se han casi cuadruplicado la cantidad de proveedores que ahora ofertan sus servicios o sus productos a través de las plataformas virtuales a través de las páginas web entonces podemos ver de que ya las personas como yo por ejemplo que era usual que comprar a través de las páginas por internet lo hacen sino también personas que no estaban acostumbradas a ello o no tenían la confianza suficiente porque se han visto forzadas debido a las circunstancias en base a ello que hemos hecho como Indecopy como Indecopy desde el día 1 del estado de emergencia se ha implementado un plan de fiscalización justamente para responder ante todos estos cambios que han habido adicionalmente a eso se implementó el centro especial de monitoreo de la CES recopilar todos los reportes que los mismos ciudadanos ingresan a través de las plataformas de Indecopy dígase el whatsapp el reclama virtual las redes sociales y el reporte ciudadano entonces nosotros estamos continuamente monitoreando para poder identificar posibles incumplimientos a los derechos de los consumidores ¿no? entonces básicamente eso es lo que se hizo en su primer momento y adicionalmente se creó como tú bien señalabas un equipo especial para poder ver los temas referidos netamente a comercio electrónico ¿no? porque nos dimos cuenta de que en realidad era un sector de que no había tenido mucho desarrollo en los años pasados y con esto iba a cobrar una vital importancia para la forma en la que las personas iban a adquirir sus bienes esos servicios ¿no? así es y es importante lo que comentas porque claro si bien un grupo de personas ya venía desde hace algún tiempo utilizando este tipo de vías ¿no? para poder comprar algún producto contratar algún servicio si también es cierto que muchas personas se vieron forzadas a utilizar este tipo de herramientas porque obviamente pues todos queremos cuidar y de hecho tratamos de cuidar nuestra salud y pues no teníamos otra opción más que realizar estas compras por internet ¿no? de hecho en diferentes aspectos de nuestra vida como por ejemplo la educación no hemos pasado una educación presencial a una educación semi presencial muchos padres y madres de familia pues tuvieron que comprarle la laptop la tablet alguna herramienta a los niños y niñas o a los estudiantes en general para poder llevar sus clases virtuales ¿no? las personas que trabajan también tuvieron que adquirir alguna herramienta ¿no? si por ahí queríamos como íbamos a pasar ya más tiempo en las casas pues queríamos adquirir algún electrodoméstico y demás lo hacíamos pues a través de estas vías de estas plataformas virtuales de las páginas web y obviamente este incremento ¿no? de operaciones que se venían dando día a día pues conlleva también a que los problemas que se puedan dar en la realidad también incrementen ¿no? y es importante aquí lo que comenta Sani de que desde el INDECOPI se activó este centro especial de monitoreo ¿no? que como señalabas capta toda esta problemática que se viene presentando y que la misma ciudadanía reporta al INDECOPI y en este caso aquí justamente sobre esto nos gustaría ¿no? que le comentes un poco más sobre cómo funciona este centro especial de monitoreo cómo así capta esta información y qué tipo de problemas se han ido captando ¿no? para conocer ¿no? y para que las personas que nos siguen pues puedan saber específicamente qué tipo de problemas se han venido reportando durante todos estos meses ¿no? desde el inicio del estado de emergencia claro que sí quiero recalcar de que en el centro de monitoreo justamente recopila todos los reportes que los propios consumidores le hacen llegar a INDECOPI entonces lo que nosotros hacemos en el centro de monitoreo es justamente calificarlos y identificamos tanto conductas como proveedores ¿qué queremos decir con conductas? es ¿cuál es su malestar? o sea ¿qué es lo que los consumidores consideran que se les ha vulnerado algún derecho? o ¿cuál es la problemática que tienen con el proveedor? entonces en base a eso nosotros hemos podido poder identificar las principales conductas que se estarían incopiando por todos los proveedores o por gran parte de ellos de comercio electrónico ¿no? entonces hemos identificado por ejemplo casi la mitad de los reclamos que recibimos es respecto a la no entrega de productos entonces como ustedes saben estuvimos nosotros en inmovilidad entonces no se podían entregar los productos una vez que ya se reactivaron estos comercios y ya podían entregar los productos los consumidores seguían sin poder recibirlos entonces nosotros en ese momento hemos dado prioridad en los meses de junio julio en poder investigar esta conducta investigar a los proveedores que estaban incumpliendo y no estaban entregando los productos a los consumidores para que puedan subsanarlo y que puedan entregarle finalmente que era lo que quería la ciudadanía como tú bien dijiste muchas veces era la laptop que necesita para que mi hijo pueda atender su clase y que no tenía y que lleva esperando semanas que llegara entonces obviamente era algo muy importante era muy delicado que se pueda ver la manera primero de conversar con los proveedores y ver si podían subsanar la conducta y luego de forma posterior igual hemos iniciado una investigación y hemos transmitido nuestras compulsiones al órgano presolutivo que en su momento en julio a finales de julio dictó una medida cautelar justamente respecto a este tema en el cual se señalaba de que estos proveedores debían cumplir con entregar a los consumidores sus productos o en su defecto hacerle la devolución del dinero igual esto no queda ahí eso es simplemente una medida cautelar y el órgano presolutivo continúa investigando sigue el procedimiento sancionador contra estas empresas y luego ya va a emitir su pronunciamiento entonces con esto la primera conducta que teníamos más reportes esa fue la respuesta que ha dado Indecop luego tenemos una segunda conducta que es el tema del no reembolso de dinero en muchas ocasiones era yo cancelaba el producto porque ya no lo quería o porque se demoraba o X motivos y lo que yo quería era que me devolvieran mi dinero entonces lo que nosotros hemos supervisado como Indecopi es de que los proveedores las empresas cumplieran con los procedimientos y los plazos establecidos por ellos mismos y finalmente la tercera conducta que hemos podido observar es el tema de canales de atención y libre reclamaciones que es lo que sucede había un gran malestar por parte de los consumidores y muchos de estos venían de no puedo comunicarme con la empresa llamo al proveedor y no me contesta le he escrito un mensaje no me responde entonces los consumidores no tenían forma de comunicarse con las empresas y decirles mi pedido no cumple con las características que yo he visto eso no es lo que pedí no me ha llegado a tiempo o me ha llegado dañado entonces lo que nosotros también hemos verificado es que justamente las proveedoras puedan tener estos canales su canal telefónico o su canal virtual estén operativos estén funcionando y que también la respuesta que le den a los consumidores pues sea satisfactoria porque yo no solamente estoy buscando que me contesten el teléfono sino también que cuando yo hago mi consulta me puedan absorber la consulta por teléfono porque justamente lo que yo no quiero es salir a la calle y exponerme es por eso que hago mi compra por internet entonces en eso se ha dado mucho énfasis en la investigación durante todos esos meses y venimos haciéndolo y tenemos toda una programación para continuar con las supervisiones a más proveedores ahora respecto a las las empresas que estarían más reportadas y que hemos podido identificar que este habrían pues incumplido obligaciones establecidas en el código hemos podido identificar que Saga Falabella Replay Sodimac entre otras son las empresas que han tenido mayor cantidad de reportes y en base a esto es de que la gerencia ha iniciado una supervisión contra estas empresas y ha remitido sus conclusiones al órgano resolutivo ¿no? le hemos dado justamente prioridad porque eran las empresas que concentraban la mayor cantidad de reportes así es y qué bueno lo que señalas porque claro hace algunos meses ¿no? el principal problema que se presentaba era justamente la demora en la entrega de los productos ¿no? la mayoría de personas no nos cuestionamos que ¿por qué las empresas estos grandes retails continuaban vendiendo productos y ni siquiera entregaban los que ya habían vendido antes de la pandemia o durante la pandemia ¿no? durante el estado de inamovilidad ¿no? cuando estuvimos este periodo en el que no podíamos salir de casa ¿no? y es importante que todas y todos sepamos que no solo hemos fiscalizado este aspecto ¿no? este tema vinculado a las demoras en las entregas de los productos ¿no? sino que también luego como consecuencia teníamos ¿y qué pasaba con las cancelaciones que la misma empresa realizaba? ¿no? porque te decía has comprado un producto pero como no lo tengo en stock te cancelo la operación ¿y quién te devolvía el dinero? y aquí también es importante que sepan que el Indecopy ha fiscalizado esta obligación ¿no? de que una vez que se canceló la operación pues tiene que haber un reembolso del dinero ¿no? ya a través del medio que se haya adquirido el producto una tarjeta de crédito una tarjeta de débito dependiendo del mecanismo es que se ha hecho esta fiscalización para verificar que las empresas hayan cumplido con esta obligación y además un tema súper relevante y es el poder ejercer tu derecho a la reclamación ¿no? muchas veces no le damos importancia a esta parte tan relevante para todas las personas y es que no solo las empresas tienen que asegurar el poder tener los productos disponibles y cumplir con dar información relevante sino que también tienen que asegurarse de que los canales que han puesto a disposición de las personas para poder efectuar sus consultas o reclamos estén operativos y esto también lo ha fiscalizado el Indecopy ¿no? como comentaba Sani ¿no? se ha hecho una verificación de si estos canales funcionaban ¿no? entiendo que aquí hemos visto líneas telefónicas chatbox que utilizan las empresas correos electrónicos números de whatsapp y pues con esto hemos podido corroborar si es que las empresas estaban o no cumpliendo con tener estos canales operativos ¿no? y además también hemos visto de que de repente puedes comentar también Ani un poco más sobre los aspectos relacionados al libro de reclamaciones ¿no? también hemos verificado si es que las empresas tenían su libro de reclamaciones ¿no? virtual operativo y su aviso del libro de reclamaciones de repente aquí puedes comentar qué actividades qué acciones se han hecho para poder verificar este punto en concreto así es lo que nosotros hemos hecho es los consumidores deberían saber los proveedores están obligados las empresas están obligadas a tener el aviso de libras reclamaciones en su página principal entonces nosotros hemos concentrado nuestros esfuerzos en uno verificar que el aviso esté tal cual está establecido por la norma que esté en la página principal que esté habilitado y adicionalmente a eso hemos puesto hemos hecho la simulación del reclamo así como lo haría cualquier consumidor para poder verificar que no solamente yo pueda ingresar el reclamo sino que no me estén pidiendo información adicional a la que debería ¿no? por ejemplo si yo quiero poner un reclamo porque no me ha llegado mi producto entonces no me deberían pedir el código del pedido para que lo pueda identificar porque probablemente tal vez yo ni siquiera lo tengo adicionalmente a eso es importantísimo que nosotros como consumidores tengamos una copia del reclamo para luego en todo caso hacerle seguimiento entonces como pueden ver hemos verificado de forma integral el funcionamiento de los libros de proclamaciones en las páginas virtuales en las plataformas gracias Ali y bueno en realidad el comercio electrónico es un tema bastante amplio y de hecho son muchas formas en las cuales podemos interactuar dentro de esta actividad pero sí para para culminar con esta parte de la entrevista me gustaría que nos cuentes hay dos temas que el Indecopy también ha difundido de intervenciones que ha tenido vinculadas al comercio electrónico y son las fiscalizaciones que se han realizado a aplicativos móviles y también unas fiscalizaciones que hace poco también se difundieron a supermercados vinculadas con las fechas de vencimiento de los productos entonces aquí Ali nos podrías comentar exactamente qué ha hecho el Indecopy en estos dos temas que nos parecen súper relevantes para las personas sobre el tema de aplicativos nosotros pudimos darnos cuenta de que es un servicio que también estamos usando con mucha frecuencia yo para pedir pedir mi almuerzo pido que me lo traiga un delivery entonces lo que nosotros hemos hecho como Indecopy es poder supervisar el cumplimiento del protocolo sanitario que está establecido para este tipo de proveedores entonces por ejemplo hemos verificado de que se difunda en las redes para que yo como consumidor pueda saber cuál es el protocolo que tiene que seguir el repartidor al momento que me entrega mi comida por ejemplo que no me hagan firmar en el celular para poder confirmar la compra que yo pueda tener un canal de atención exclusivo en el cual yo pueda reportar estos clases de incumplimientos del protocolo porque estamos hablando de temas relacionados con mi salud entonces lo que hemos podido lograr como Indecopy y con esta supervisión es de que por ejemplo los aplicativos de Globo y Papi han implementado un canal especial dentro de sus propios aplicativos de fácil acceso para que los consumidores puedan reportar incumplimientos al protocolo entonces de esa forma yo creo que hemos tenido un gran avance por otro lado en el tema de los supermercados ¿qué es lo que sucede? nosotros podemos identificar gracias al centro especial de monitoreo que tenemos de que habíamos habían reportes de consumidores que señalaban de que hacían su pedido por internet la fecha de vencimiento era el mismo día que le entregaban el producto o al día siguiente muchas veces ellos compraban dos o tres paquetes porque no compran obviamente todas las semanas o todos los días justamente por el tema de la pandemia entonces lo que hicimos fue mandar alertas a los cinco principales supermercados que tenemos en el país y exhortarlos a que ellos puedan incluir en su página web información referida a la fecha de vencimiento de los productos que le van a llegar a los consumidores ¿qué hemos logrado? ¿qué hemos obtenido con esto? tres supermercados tenemos a TOTUS a Metro y a WOD ya han incluido dentro de sus términos y condiciones la vida útil de los productos de acuerdo con su teoría por ejemplo si yo voy a pedir pan ya está en cada una de las páginas web de estas plataformas de estos supermercados que me va a llegar por lo menos con una fecha de vencimiento de un día o dos días dependiendo del supermercado entonces yo ahora sí como consumidor puedo entrar y puedo ver decir si voy a hacer mi compra poder identificar cuál es la vida útil mínima que me está asegurando este supermercado y poder hacer mi compra de manera más informada entonces yo creo que esto ha sido un gran logro por parte de la supervisión que se está haciendo y con la colaboración y cooperación también de los supermercados que han implementado justamente debido a la alerta que nosotros hemos hecho han cumplido con implementar esta información ¿no? Sí, por supuesto Annie me parece información súper valiosa porque claro ya estamos en un escenario en el cual no todas las personas queremos salir de casa ¿no? no nos desplazamos a los establecimientos y lo que hacemos es comprarlos por internet entonces no tenemos esa misma facilidad de poder revisar el producto ver su etiqueta sobre todo los productos perecibles ¿no? estos que se consumen en un día dos días ¿no? los alimentos y pues es importante saber cuál es el tiempo de vida útil que van a tener desde que me lo entregan en mi domicilio si es que si es que los compro por internet ¿no? y es por eso que aquí la primera recomendación que me atrevo ya a hacerle a todas las personas es que revisen los términos y condiciones de las páginas web ya saben como ha comentado Annie que tenemos tres súper buenas prácticas que ya han implementado tres supermercados ¿no? como son Totus, Metro y Wong que ya han incorporado dentro de sus términos y condiciones esta información vinculada a el tiempo de vida útil de los productos perecibles y pues al momento de comprar ya van a poder elegir ¿no? en base a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos si es que adquieren el producto o no de acuerdo a esta información muchas gracias Annie por toda esta información la verdad que ha sido bastante útil ¿no? todos estos datos esta información en general que nos has podido trasladar porque ya nos da luces de todas las actividades todas las acciones que viene haciendo el Indecopy y que continúa realizando ¿no? sabemos que son muchos proveedores y sabemos también de todo el esfuerzo que venimos realizando por parte de todo el equipo de la institución ¿no? en esa línea me gustaría ya dar por concluida la entrevista el tiempo nos ha ganado nos ha quedado bastante corto algunas recomendaciones que quieras hacerle a todos y todos nuestros seguidores que ahora mismo vienen viéndonos ¿no? a través de las diferentes vías que tienen para poder escucharnos sí básicamente son dos recomendaciones que les puedo hacer es verifiquen quién es el comprador a quién le están comprando de quién es la página web y en segundo lugar verifiquen cuáles son las características del producto que están comprando para que justamente puedan recibir un producto que esté de acuerdo con sus expectativas nosotros como gerencia estamos continuamente fiscalizando a cada uno de los proveedores y sus páginas web no solamente sobre las conductas que ustedes pueden reportar sino de forma integral y para velar por el cumplimiento de sus derechos muchas gracias 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 por haber aceptado esta entrevista reitero no se olviden amigos y amigas de revisar los términos y condiciones de las plataformas las páginas web porque allí van a encontrar toda la información relevante sobre el producto el servicio que están adquiriendo si tienen alguna duda alguna consulta ya saben que pueden contactarnos a través de nuestros números telefónicos al 224-7777 desde Lima o en regiones a través de nuestra línea gratuita 0804-4040 ya saben también como comentaba Ani una de estas fuentes de estas herramientas que ustedes tienen a su disposición para reportarnos para colaborar con el Indecopy y dar información que pueda ayudarnos a fiscalizar pueden contactarnos a nuestro WhatsApp de Fiscalización Ciudadana que es el 999-273-647 ha sido un gusto poder acompañarlos durante estos minutos mi nombre es Rona León y me despido de ustedes hasta una próxima edición de su programa Fiscalizando con Indecopy hasta luego hasta luego Fiscalizando con Indecopy una producción de la Gerencia de Promoción y Difusión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!